Hoy hay un reportaje sobre este huracán, se volvió nada, se fue lejos de nosotros, así que San Alejo lo aleje, miren ustedes donde está ahí, hacia el norte, dice que llegará a Estados Unidos probablemente como categoría 3, está muy distante, Puerto Rico se salvó de la embestida de Dorian y República Dominicana también, así que el boletín de las 11 de la mañana de ahora lo confirma como huracán, pero muy lejos, de hecho no hay en este momento ningún aviso de riesgo absolutamente para nadie, todavía. Más tarde podrían dictar para las costas estadounidenses donde va a chocar, pero República Dominicana se quedó libre, mírenlo allí a donde está, quizás algunas lluvias pequeñas podemos tener y siguen alerta aquí en el país por las lluvias que siempre hay que tener pendiente, pero no tiene el impacto que podría haber tenido para nuestro país una situación de esta naturaleza. Tampoco Puerto Rico que vive una situación de pobreza. Señores, con el mar así como está, con la situación como está, con el aviso que tenemos, 72 dominicanos han sido arrestados tratando de llegar a Puerto Rico, 72 dominicanos en Yola hacia Puerto Rico. Cuando se dan las partes meteorológicas uno piensa que también los yoleros lo cogen. O sea, en alta mar tuvieron que rescatar dominicanos camino a Puerto Rico, pero además Puerto Puerto Rico no está bien, ¿quién les dijo a los dominicanos que Puerto Rico está bien? Ahí veía yo una imagen de una señora en una casita que, bueno, cualquier sector pobrecido de nuestro país, Puerto Rico no está bien. Yo no sé el sentido de la desesperanza tan grande que hay en República Dominicana donde la gente sigue exponiendo sus vidas porque se sabe que es un viaje riesgoso para irse. Bueno, la mayoría contará que una vez allá organiza, busca, hace un truco y termina en territorio estadounidense. Esa es la idea que algunos tienen, con parientes y demás. Pero la situación en Puerto Rico está muy difícil y la gente se sigue arriesgando en esos viajes. Y entonces no toman en cuenta ni siquiera cómo está el clima porque miren que hay que ser aventurado y loco para embarcarse en un viaje en pleno con el Caribe como estaba el Caribe. La dicha y la suerte de ellos fue que le arrestaron en alta mar. En el día de hoy el periódico Listín Diario tiene una crónica sobre el padre de las hermanas Franco, el padre de Marisol Franco que es la esposa de César el Abusador. Y entonces, bueno, revive la historia, dice, el caso de César revive la historia. Cuando leo esa crónica, y si ustedes la pueden leer, lo que le da pena a uno, uno recuerda unos tiempos en el que los tribunales de la República dictaban sentencias y los militares o el poder político decía, no la vamos a acatar. Oiganme eso, ahí hay en una oportunidad favorecido con seis sentencias que no fueron acatadas ninguna. A mí eso son recuerdos, estamos mal, pero en ese sentido, cuando se dicta una sentencia, se cumple esa sentencia. Seis sentencias y era un preso de manera permanente, a pesar de que muestra, bueno, la vida, que si fue narcotraficante, si estuvo acusado con casos de drogas, ese es un aspecto importante, sí, pero a mí me muestra un sistema también infuncional, un sistema que le dictaban sentencias y que podían decir, nosotros no acatamos. Incluso hay una donde habla de Ventura Bayonet, revelaba que no le iba a cumplir una sentencia de un tribunal. Pareciera que vamos hacia atrás muchas veces, que tenemos retroceso y con todo que tenemos corruptos y que estábamos mostrando eso. Ya es un paso importante para este país que un militar, desde una instancia militar, sea DNCD, sea Ministerio de las Fuerzas Armadas, que un gobierno, que un ministerio público, que un procurador no pueda, porque no se puede en este tiempo, alguien que está favorecido con una orden de libertad, sencillamente decir, yo no la cato. A mí más que la historia de Franco, es la historia del desacato judicial en República Dominicana, una historia muy triste. Tú podrás decir, bueno, es delincuente, bueno, pruébenlo en los tribunales, porque lo que daña a uno, daña a todos. O sea, si usted daña los derechos de alguien, aunque esté imputado, olvídese que conculca los derechos de todo el mundo. Se comienza en una sociedad a conculcar los derechos de aquellos que están en conflicto con la ley. Ahí es que se comienza. No se comienza a violentar con el que está por la línea. Ahora, como por ahí se comienza, se convierte en cultura y el que está correcto también se conculca. De modo que esa historia para mí fue un triste recordatorio. Yo viví en el Ceibo cuando eso yo recuerdo hace unos años, que cada rato salió una noticia, que dictaron una sentencia y que no la van a acatar. Ya por lo menos eso no lo vemos. Yo me voy a ir y voy a dejarle con un hombre del pueblo. Carolina Santana estuvo con él y hemos puesto esta sección para el día de hoy. Mañana hablamos de política y por hoy les dejo con este ciudadano. Así que damos la bienvenida a Carolina Santana hoy con la gran pregunta. Y yo me encuentro con ustedes de nuevo mañana. Recuerden, denle like a nuestros contenidos, compártanlo en redes sociales. Por supuesto, participar en YouTube es de alguna manera darle vida a este contenido y a este esfuerzo de periodismo independiente. Don Rafael, ¿qué edad usted tiene? Yo en el 15 de agosto cumplí el 83. Que no son dos días. ¿Eh? Que no son dos días. No son dos días. ¿Y desde qué edad usted trabaja? Yo comencé a los 15 años de trabajar. ¿En qué? Agricultura y con mi papá. Y atrás de las vacas, dándole agua, los caballos. ¿Le gusta trabajar? Pues sí, porque esa es la vida. El afán de, bueno, estar en el movimiento. ¿Y usted siempre trabajó por aquí, por esta zona? No, porque yo no conocí esta zona. Porque yo había llegado a Santiago, pero no me había parado por aquí, por estos sitios. Yo me mudé aquí en el 68. Sí, en 1968. ¿Y cómo era ese tiempo, en 1968? Bueno, era un tiempo que era regular porque era un tiempo de balaguer. Y la gente hablaba de balaguer, pero él nunca, la comida estaba barata, todo estaba fácil, más fácil. Bueno, porque ahora hay dinero, pero que la cosa, el dinero se le va a dar la mano a uno y no ven qué. Y usted conseguía, vamos, así, 100 pesos y con 100 pesos, como una familia de 8 y 10 muchachos. Con 100 pesos. ¿Y ahora la política en comparación con antes, cómo está? Bueno, la política no está fácil, no está fuera. ¿Por qué? Bueno, porque la gente del partido de la que está sentado se han metido en su lido. Bueno, y como que ellos están metidos en su lido, ellos están asustados ahora, porque ellos saben lo que han hecho al país. ¿Qué han hecho? Oh, y la gente que se ha matado aquí con esa droga y toda esa delincuencia que hay en este país. Aquí no se sabe la cantidad de gente que se ha matado, que los hombres han matado con mujeres, en cantidad, hijos, pay. Eso ha sido una delincuencia, que eso ha sido una cosa loca, es una cosa insoportable. ¿Y en los tiempos de Trujillo cómo era? No, en los tiempos de Trujillo, es una dictadura, que eso era una cosa seria. Eso le quitaban los terrenos a los infelices que tenían su escritura y se la quitaban, se la quitaban a la mala. Y si usted no se le entregaba, lo mataban. Ay, sí. Mire, don Rafael, usted me ha hablado antes de los indígenas. De cuando estaban los españoles aquí. Sí. Sí. Y aquí había muchos. Allí abajo en lo de Rómito había una piedra que tenía una cara mancha. Y ahí estaban las caras pintadas de todos esos españoles que se metieron aquí indios. Ahí estaban todas pintadas. Pero se las llevaron todas. Todos esos ricos que estaban ahí. Si, las llevaron por ahí abajo. Se le dieron piedras, sierras. Y la cerraron y se la llevaron. La tienen en su casa. Seguramente la tienen limpia y pintada. Sí. No, eso se lo llevó en la piedra tan, que le llevaron toda la cara de todos esos síndicos que estaban ahí. Sí, pintados. Pero mucho. Porque yo duré 22 años con Rómito Jiménez trabajando aquí, siendo el encargado desde el puerto hasta Arroyo Vuelta, atendiendo 11.000 tareas. ¿Y cómo eran los indígenas? Bueno, no puedo decir porque yo estaba nada más pintado, porque yo no lo vi, personal, porque eso era en los tiempos de muy atrás, era en los tiempos de cuando hacían guerras, revoluciones y cosas, machete, machete y una cosa que le decían patrimonio y unos revólveres le decían revolvercol, que eran alemán, que mi papá fue teniente cuando esa capital, allá donde está el mercado nuevo de dos plantas, ese mercado viejo, ahí era, vamos a decir, casi ese pedazo era la capital, y mi papá era el que cuidaba la puerta, esa revolución matándose a machete y tiro, y mi papá en la puerta, me decía a mí, mijo, desde que yo tenía como 12 años, me decía él, mijo, tú me ves con la edad que yo tengo, yo nunca he matado a un hombre, nunca le he dado un balazo a un hombre, porque el mal no se puede hacer, ahora si a usted lo van a matar, usted se puede defender, pero yo no tengo un solo enemigo, no tengo un solo enemigo, porque yo no le he hecho daño a nadie, y mi papá era de esta forma, usted iban de él hoy, que le prestara 300 pesos, que era un escándalo, y él se lo prestaba, y usted no se lo pagaba, y a los 5 o 6 meses usted iba que le prestara 500, y se lo volvió y se lo daba, sin él cobrárselo nunca, en esa forma era mi papá, y mi papá murió, así hablando, como un pajarito de 129 años, ¿cómo? de 129 años, bueno, si por genesis a usted le quedan 50 años de vida, y donde está el tipo de comida que mi papá comía, mucho llame, mucho plátano, mucha carne, que eso era matando burros de fuego así, para comer con mucha yautía amarilla y blanca, y mucho plátano, ¿usted no come así? ¿y dónde está esa comida? ¿a dónde está? ¿y qué come usted? oh, es de esta basurita que estamos comiendo todos, ¿qué es esa basurita? la basurita, él comiendo un saladita, y arenquitos, bacalaí, y esta carnita ahora, vamos a decir, de carne, vamos a decir que, vamos a decir que los animales comiendo hierba, de la verdadera hierba que comían los animales, que eran, se ponían gordos, con la comida, pero, esto es con alimentos, y disparates, no es muy diferente, ¿eh? allá habían 52 cabezas y vacas sueltas, se le agotaba la leche, a dos, se soltaban y se agarraban dos más, para irle ordeñando, y beber leche, hasta que usted quisiera, ¿eh? y su mamá, ¿cómo era? ah no, esa murió de 105 años, ahí en Mano Guayabo, cerca de operación especial, de 105 años, ah no, mi mamá era una mujer muy trabajadora, tenía su bata, su puerco, mucha gallina, una mujer muy trabajadora, Basilia Kuduco, sí, era el nombre de ella, ay sí, la mujer fuerte, mire, usted recuerda la guerra de abril, oh, tres veces me metí yo a la guerra, tres veces me metí yo a la capital, ¿cómo va a ser? no, armado o sin armas, sin armas, para ver cómo era la revolución, porque a mí, me gusta oír los tiros, yo me metí tres veces, yo tenía dos hijos allá, y salía a un calo, yo saqué de la capital, sí, lo saqué, ¿y cómo fue? ¿cómo fue la guerra de abril? bueno, eso fue un tiroteo fuerte, porque vamos a decir, eso fue una guerra casi 20 de mi país, que no era un país con otro, era, vamos a decir, eso fue una guerra, que uno quería ser presidente, y el otro quería ser presidente, y eso fue, que, era tiranía, porque, nada más, con que uno quería ser, presidente, y el otro quería ser presidente, bueno, y este hombre que mataron, a Camaño de Ño, que estaba en Ciudad Nueva, y no le podían entrar, porque estaba preparado, cuando se metieron los americanos aquí, y me recuerdo de que, en qué país era que estaban peleando, los americanos, y vinieron a intervenir la guerra de aquí, y se metieron a agarrar a Camaño, y llegaron y le llenaron toda la coaca, de binamita, y le dejaron que se metieran, y cuando se metieron, le dieron a esa binamita, y toda esa gente lo mataron, y entonces, y ahí se lo llevaron, para allá, para Nueva York, y que eran de, de que de Vietnam, y mentira, que eran de aquí, eran de aquí, de aquí, de ese pleito, de esa revolución, todo eso, yo vi todo eso, pero venga acá, la última vez, tuve yo que salir por Arroyondo, a salir al 22, que no podía salir por otro lado, y no era por ahí, Mire, y cómo usted ve la juventud hoy, en general, y el país también, cómo andan las cosas, Bueno, el país no anda bien, porque ahora, vamos a decir, yo veo, este mundo con peligro, sí, porque, es que se han hecho, tantas cosas mal hechas, y los que tienen, los cuartos mal habidos, están forzando, porque no quieren, no quieren caer, y el pueblo no lo quiere, y están dando pataleo, pero que el pueblo no lo quiere, es para afuera que van, porque el PRM, tiene que tumbarlo, por la cosa mal hecha que hacen, que han hecho, ellos se robaron el país, para ellos, toda tierra del estado, la han repartido, regalándosela, a los amigos, y todo eso, porque era ello, los dos ingenios, lo vendió el Lionel, porque eran de él, la manicera, la cementera, acabó con todo el estado, y eso está bien, porque eso no era de él, eso es del pueblo, y él lo cogió para él, y su compañía, usted va a votar, yo, ¿cómo que si voto?, ay, pero yo sí, ¿cómo que si voy a votar?, y todos mis hijos, son del PRM, todito, usted está en el PRM inscrito, ay, pero vamos, si ya la lista, esa lista mía, ya está allá, en la Junta Central Electoral, esa lista está allá, y en la primaria del PRM, ¿va a votar?, bueno, yo tengo, vamos a decir, que dame cuenta, ves, cómo, si voy a votar, cómo voy a votar, porque, yo tengo que saber, los candidatos, que queman por el PRM, porque no me doy cuenta, cuáles son los candidatos, porque ahí anda, un grupo, de esa pila, del PLD, llevándole papelito, a uno, que uno, fue uno, y me llevó, tres papeles, y yo uno, los traje, y los guardé ahí, en el fogón, lo prendía, ahí en el fogón, lo quemé, ¿y qué decían? no, porque yo no, yo lo saben eso, ahí lo quemé, yo en ese fogón, ¿y qué decían los papelitos? o uno para diputados, otro para síndicos, y ni me recuerdo, el otro para qué, ¿y usted no cree que en el PLD, puede haber alguien, que resuelva la situación? ellos, gente seria, en el PLD también, en gente seria, pero cree que la gente seria, que hay en el PLD, no van a pasar, porque, que está muy adelantada, vamos a decir, en los movimientos, de la gente, vamos a decir, de salir, a buscar a gente, y ya la gente, lo que reconoce es, al PRM, y creen que, el del PRM, puede hacer algo, por el país, porque Hipólito, para mí, es un chalatán, y si me dice, que le den cuatro años, a Danilo, o cuatro años más, eso es una cosa, de un presidente, que fue presidente, decirlo, ¿eh?, pues entonces, está confabulado, vamos a decir, con Danilo, ¿eh?, mire todo lo que hizo, Miguel Vargas, ¿eh?, vender PRD, no sé si sabe cuántas veces, tiene los bolsillos, los bancos llenos, de cubalto, de PRD, burlándose del pueblo, y ahora está con la cabeza, para abajo, porque no vale cinco centavos, él, él vale menos que Hipólito, tiene mucho dinero, pero, ¿qué le vale, cuando el pueblo, no lo quiere? ¿Usted ve mucha televisión? No puedo ver mucha televisión, por motivo que, yo tengo mi compromiso aquí, y aquí no hay televisión, porque ahí en mi casa, hay una, dos o tres televisiones, pero, esa es la oportunidad, que yo voy allá. ¿Y escucha la radio? Ah, no, yo tengo mis radios ahí, yo le doy toda la noticia, me siento que yo tenga tiempo, que pueda estar un rato ahí, que sea de noticia, yo me siento ahí, o de la noticia, pero estoy trabajando, no puedo ir, el radio está prendido ahí, yo estoy por allá, por la porra, estoy trabajando. ¿Usted me había hablado una vez, de un tema que hay en la cueva de Río Jaina? Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Por ahí hay un túnel, que sube de Río Jaina, sube a la Casa Vieja, por abajo, de la tierra, un túnel que ellos hicieron. ¿Un túnel que hicieron los indígenas? Sí. ¿Usted lo vio? Y yo no fue de allá, y antes sale el túnel, orilla de Río Jaina, cansado yo de bañarme, cuando era muchacho ahí, y nosotros tiranos, cuando estaba el sol caliente, y zambullí, y miraba para esa cueva, y lo que se ve en Egresita, antes sube esa cueva para allá. Sí. Eso está ahí, eso no se quito de ahí. Mire, usted me contó una vez, que la gente que Trujillo mataba, y enterraba en sus mismas tierras, luego salía a reclamar sus tierras, usted lo ha visto eso. ¿Lo muerto? Sí. No, yo no he hecho ahí, yo no tengo conocimiento, por el motivo que, yo estaba muchacho, mi papá ahí se daba cuenta de eso, porque era un hombre mayor, bueno, pero yo no me daba bien cuenta, yo no me daba bien cuenta, yo no me daba bien, los cuatro, porque muchas veces, los papás de uno, estaban hablando con la otra gente mayores, y los hijos no podían estar ahí, cerquita de ahí, cuando viene a ver, le daban una pela, y estaban oyendo conversaciones, de adultos. Claro, ¿Entonces de qué era que se daba cuenta su papá? Ah, no, de todo lo que estaba pasando, porque mi papá, casi en todas las guerras, se iba siempre, él era el que cuidaba la puerta, en todas las guerras que se daban, de cuando Lili, Horacio, Horacio Vate, en todas las guerras, se iba a decir, y los bolos, los rabuses, en todas las guerras, mi papá participaba, sí. ¿Era de un partido su papá? No le puedo decir, porque yo nunca le pregunté, porque la persona, la persona, la juventud anterior, es una persona bruta, bueno, hay cosas que no tiene uno, inteligencia, para preguntársela, no. ¿Qué usted cree que se necesita, para arreglar el país, arreglar los problemas, que usted entiende, que tiene el país? Lo que se necesita, para arreglar el país, es que se siente un hombre, que quiera, limpiar un país, lo primero que tiene que haber, es que la justicia, tiene que caminar, por la derecha, eso le está cogiendo, cuánto por detrás, y cuánto, de todo, de todo, no, el que, cogió cuánto, de todo, de que yo quede, para la cárcel, el que se vendió, por vagamundo, y la justicia, tiene que caminar, firme, que el que la hizo, la paga, eso, eso, lo primero, que tiene que haber, y entonces, un gobierno, que sea fuerte, que sea fuerte, con la ley, y el general, o el coronel, que se meta la pata, va para cárcel también, porque si no, es fuerte, esto no se arregla, si no se pone fuerte, no se arregla, que ahí no es porque, fulanito, es mano de fulano, de tal, y es mi amigo, no, que el que la hizo, la paga, el que no la quiere pagar, que no la haga, usted está casado, yo, la mujer mía, no lo he dado casado, pero viven juntos, si, si, muchos años, tienen juntos, hay, tenemos, como, como 55 años, muchos si, si, tenemos nueve hijos, eran diez, un hijo murió uno, tenemos nueve, si, de que murió, ese, hay, ese trabajaba en la UAS, y ese hombre tenía, un quebrante, tenía tres quebrantes, imperdonables, que esos doctores venían de allá, aquí a, aquí a puerto, a verlo, porque lo querían en cantidad, se llamaba Cleto, esa gente eran locos con ese hombre, él manejaba esa jipeta, de esa gente, si, allá, y lo mataban, mandaban, entonces, esa jipeta, ese era un hombre de confianza, le dejaban muchas veces, treinta y cuarenta dólares, entre la jipeta, y, y cuando él llegaba, con él le dije, y ese disparate, ¿cómo fue que ustedes me dejaron? Pónganme medio millón, o dos millones de dólares, ahí, para yo llevármelo, para yo ayudarme, pero, ese disparate, no, yo no me voy a ayudar, esa gente, nada más se redigaban, ese es un hombre de ese tipo, ay, sí, ¿es feliz usted? Bueno, soy feliz pasando trabajo, porque ya los años me tienen dominado, no, ¿le gusta el café a usted? En cantidad, en cantidad, ¿y no le sube la presión con el café? A mí no me sube la presión, ni el ritmo cardíaco, ¿lo vamos con un cafecito? Vamos, vamos. Usted es generoso, como su papá, que prestaba 300 pesos, y después, sin que le pagara, prestaba 500 más. Le daba 500 más a la misma persona, ¿eh? Era así. Lo que era morocota, que eso era oro, oro puro, que son casi mente del tamaño, de un medio peso, de nieve trujillo, eso, en mi casa, en un cajón de media arroz, ahí fue que yo conocí la morocota, abajo la cama, y cuando se me veía ladrón, ese viajé en morocota, ahí abajo la cama, ahí. ¿Y ahora hay ladrones? Usted no ve que, dice, cuando se lo sacan, hasta con magia y cosas, que usted tiene que caminar seguro, ¿eh? ¿Y cómo lo sacan con magia? Uy, y con, con oraciones malas, con oraciones malas, ¿eh? Porque es que de todo en la vida ha habido, cosas buenas y cosas malas, todo el tiempo ha habido cosas malas, ¿eh? Hay gente que, hay gente que le pasan, usted va con dinero, y hacen así, y le pasan por el lado, y le sacan los cuartos, y usted no se da cuenta, y usted no se da cuenta, hoy mi cuarto, uy, ¿cuándo me se perdieron? Y el verde, ¿eh? Mire, don Rafael, ¿y qué es lo que menos le gusta de su trabajo? A mí el trabajo, a mí siempre me gusta, trabajar, a mí siempre me gusta producir, porque, yo me crié, fue trabajando, y yo he tenido, balsa de veces, ha tenido vaca, puerco, mucha comida, hacían de romitos, allí abajo, lo de don Roberto, que queda dentro de don Roberto, tenía yo, 770 mateguineos, sin los plátanos que tenía, mucha yautía amarilla, mucha yautía blanca, mucho mapuey, mucho llame, sembraba yo, tenía víveres que, iban gente allá, y don Rafael, yo no tengo que comer, y le digo que, ah no, no, usted no tiene que comer, ahora mismo, usted va con comida, le contaba un racismo de guineo, de plátano, saque a la yuca que usted quiera, le sacaba un llame o dos, y le sacaba, pues ahí tenga, lleve, y entonces, le regalaba 20 pesos, para que, comprar la compañía, de la comida de sus hijos, ¿eh? Que todo eso es un disparate en la vida, lo único que vale es, en la vida es hacer bien, haga bien y no mire a quien, haga bien, gracias, bueno, a su pueblo, le llené, pues. ¡Gracias!